Desde el día 5 de marzo del presente año en que tuvimos conocimiento del fallecimiento por arma de fuego de Julio Martín Solís Pol a las puertas de su domicilio en el municipio de Progreso, Yucatán, nos dimos a la tarea de allegarnos a los elementos para el esclarecimiento de los hechos y determinar la probable responsabilidad de quienes cometieron este delito. Y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, empezamos a recabar la información y obtuvimos en nombre de la primera instancia la detención de una persona directamente vinculada con este hecho, que es el que aparece en las fotos que señala el secretario, que tuvo un accidente con la moto que habían utilizado precisamente para cometer el homicidio. Esta persona en la actualidad se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado, vinculado a proceso. La investigación continúa abierta porque de los elementos allegados en la carpeta de investigación tenemos que hay una persona más vinculada con el homicidio y que son hechos relacionados por el propio detenido. En colaboración ya con la Fiscalía General del Estado de Campeche, pues hemos logrado identificar a la otra persona quien por medio de un procedimiento distinto se encuentra recluida en el vecino Estado. Nosotros continuamos abiertos con la carpeta para determinar si efectivamente la responsabilidad de esa persona está directamente relacionada con este hecho de homicidio que les refiero. Yo quiero resaltar los resultados de esta importante investigación y que se da precisamente por la coordinación estrecha y comunicación que hay no sólo entre las instancias de seguridad del Estado de Yucatán, sino también con otros estados como es en este caso particular.